Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi costo. Bienvenidos a una entrega de las noticias de la semana. ¿Cuáles serán los eventos, novedades y todo lo que vamos a tener para esta semana? Ya cerrando y despidiendo el aniversario. Señores, un aniversario lleno de sorpresas, alegrías, tristezas y muchas conclusiones que nos trae el cuarto año de este hermoso juego. En el horizonte cercano tenemos la posibilidad de tener dos nuevas modalidades de juego que le brinden a este superjuego una variedad distinta. Nuevo aire, nueva sangre y nuevo oxígeno. Como tal, lo primero que queremos hacer es darle las felicitaciones totales a nuestro parcero Dante, el cual se ha coronado como el campeón táctico del juego como tal en el Jambil Galáctico del 2023 y también como el supremo campeón. De verdad, Dante cierra este aniversario con una super, super victoria personal que imagino que le infla su ego hasta el máximo. Un jugador que realmente siempre ha estado con nosotros y que nos ha brindado alegrías y que ha sido el punto referente como el mejor jugador de todos los tiempos. En ese orden de ideas se realizó este fin de semana una serie de batallas una serie de batallas las cuales terminaron por darle a Dante la victoria tanto como el supremo campeón como el caballero más táctico, el maestro de la táctica como tal. Y Gigi total. También, por otro lado, tenemos entonces la llegada de algo hermoso, precioso y divino el cual es dos trailers de presentación. Uno de una skin extremadamente bien diseñada, una mega skin rota de Camus Apuri. De verdad, la persona que la diseñó me quito el sombrero. Existen skins las cuales son extremadamente bien diseñadas y reflejan en el caballero un poder absoluto. Y en contraparte, otras skins como la de Afrodita de Pisces Jardinero que simplemente no generan ni un mal pensamiento, tristeza y una decepción con esas skins que realmente no traen nada a mi parecer y en mi concepto a los caballeros. Lo ridiculizan y prácticamente a mi parecer no me gusta. En cambio, esta skin de Camus Apuri es el dios de los hielos eternos. También tenemos el trailer de presentación, la intro de Camus Apuri con una super batalla al lado de Mude Iris la cual te invito a que te lo veas aquí arriba en el canal. Ahora, pasando a las noticias y a las novedades del juego vamos a hacer un análisis de lo que se nos viene para esta semana. Ojo con esto, puesto que ya tenemos el alerta y se avecina el banner más importante de todos los tiempos. Como primero y como se informó dentro del spoiler de la semana el spoiler supremo, vamos a tener la llegada de Cagajo de Benú como banner oficial. Un caballero que no fue diseñado en torno a lo que realmente era en la historia y que ahora está siendo utilizado muy ocasionalmente. Después de esto, no se va a unir al grupo de convocatorias avanzadas no se une al público. También vamos a tener invasión de dimensión el cual va a ser del 27 de septiembre al 4 de octubre. Vamos a tener registros de el santuario. Ojo con esto, registros de santuario vas a poder obtener un volumen de habilidad si inviertes 6, 7 dólares más o menos para poder completar los puntos necesarios. Si te vas free to play, llegas hasta el cofre pero ese tomito realmente vale la pena. Tenemos la continuación del Pidipimile el cual es la torta del pastel y muchos reventaron sus cuentas y obtuvieron un montón de gemas un montón de fragmentos y un montón de recursos. Yo simplemente lo pude hacer 5 veces porque en todas las ocasiones gasto mis tickets. También vamos a tener ojo con esto gato de la fortuna el cual llega el primer lunes del mes de octubre que sería el 2 de octubre. Entonces, ten ya listas esas 540 gemas 530 gemas 550 gemas que necesitas para poder obtener y darle todos los pasos del gato. Vamos a tener también que son eventos no anunciados pero que llegan y que realmente son una basura. Tienda misteriosa el cual va a llegar en la tienda de Pandora me imagino Divide Piedra Estalar y lógicamente el reinicio del Bounty Tría. Esos son los eventos que tenemos nada más y nada menos. Ahora bien te recuerdo te cuento y te comento que todavía está la posibilidad de que hagas de que hagas el tema de la reparación dimensional que aún no se ha completado. Entonces, reparación dimensional está todavía activa y te doy el consejo de que farme esa full uno y que lo otro no dejes pasar es para ti que te va a dar ese tomito de habilidad que tanto necesitas. En invocación temática ya hasta mañana tendremos el último día para poder sacar a Alon de los Canvas. Todas las personas que quieran hacer invocaciones con el canal que no lo han sacado o que no lo han completado simplemente díganmelo adviértanmelo y le damos con todo. Por ahora hemos llegado al final del video vamos a hacer pruebas con Kamu Sakuri en el servidor chino para ver cuáles son sus mecánicas en duelo sagrado y de esta forma empezar a soñar con el dios de los hielos eternos. Por ahora hemos llegado al final del video así que sin más me despido de todos diciéndoles gracias totales sean felices Galvales dice y hasta la próxima nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Galvales dice ¡Gracias!